Es el retorno del dragón, es el retorno del dragón, es el retorno del dragón, primo, oh Mujerica sabe, no tiene rival, en este viaje que... Coge las cosas No hay forma, a ver, intenta pegar un salto o algo, ¿no? No, no, si salto y magacho y nada Madre mía, tío Y pa' qué te metes ahí, tío Coge las cosas Sí, sí Y pegame un picazo ¿Te puedo pegar un picazo? No me da pena Hostia Que guapo como me ha muerto, tío Y vas petado de mierda, el puente roto... Bueno, es que yo tampoco todavía me conozco mucho, pero me... De todas maneras, espérate, como aquí hay un tanque de gasofa, a ver si puedo echarle gasofa al coche y voy a por ti Y vas petado de cosillas, eh Su pistolita y todo Voy a plantar las semillas, esto Ah, vale, vale, ya sé dónde estoy Estoy en el mismo pueblo de antes ¿Dónde? ¿Cómo se planta, tío? Me sale en rojo, yo creo que habrá que hacer... Ah, mira, vale, tiene que ser en verde No Ya planta las semillas y voy a ver si te veo Es aquí, ese camino recto, voy para allá Bueno, toma, ya te digo, el mapa es una mierda, minúsculo Me pongo tus pantalones Voy para allá Te ha quiqueado otra vez Eh, no, 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 a ti sí Ah, no, no, es que cómo me ponen aquí... Kicking the best Arizona for no click Eso será del... eso es como el log del server, ese de antes Si, pero se ha quedado Oh, mire, 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 mire... A pedir de boca... Un... Un desktop bar rellena de gasolina, un... Un tanque, dos, coño. ¿Tú crees que estás llegando o algo o estás perdido? Salgo con el coche, ¿eh? Si escuchas el ruido, lo que sea, me ha dicho. Yo iba a ir pitando con el pito para ir haciendo escándalos. ¿Estás escuchando el coche? Bien, bien. Cuando escuché el clasón es que estoy al lado. Ahí te veo, ahí te veo. El negro. Cuidado, 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 que esto tiene más mal. Súbete. ¿Cuál es la vida del coche? Sale la vida ahora. No sé. Pero que explota, ¿no? Que tiene vida. Toma, te devuelvo las cosas. ¿Lol? Se va el coche para atrás, tío. ¿Es como que no te deja meterlo aquí o qué? Como si, ¿sabes? Como si se tuviera que quedar ahí fuera, ¿sabes? Eso es lo que... ¿Aquí lo has plantado? ¿Aquí lo has plantado? Sí, es que no me dejaba en otro sitio, salía en rojo. Toma, te tiro la... No, 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 hombre. Si tengo la mochila y todo eso, que tengo dos. Toma. Párate, párate, negro. Aquí hay otro. Mira, un bate, va, hijo. Sí, sí, ese lo he tirado yo ahí antes. A ver, la mochila que tú tenías. La capa de mago. Lo primero, la mochila. Me voy a poner la capa nada más. Vale. A ver, la pasta... En pelota y con la capa solo. Y ya está, lo demás es munición. Bueno, ¿qué munición tiene la pistola que tú usas? A ver si yo tengo aquí. Ni idea. Dale a la T ahora cuando pueda. Swift Magazine. Ah, pues mira, aquí tiene munición. Toma, y con esto te puedes hacer una venda con dos de claw. Toma, quédate tú el winch este. Toma, y claw también. No, tengo una escopeta. Además tengo balas para estas. ¿Rag es venda, no? Sí, son las vendas más malas. Sería como... No sé, como una tirita. ¿De plantas? Sí. Somos hippies. Vamos allí, a la baja aquella, ¿no? ¿Con el coche? Sí, sí. Lo que pasa es que el coche está hecho mierda, no sé yo. No, yendo despacito. Me parece que con los F o algo de eso te ibas para atrás o algo. El F1, el F2, el F3, así. Sí, de verdad. Mira, voy a la parte trasera. No, es un pijote, tío. No, voy a que salto os pega el coche, chaval. Oye, esta no es la que estábamos. Hostia, esto parecía a la que estábamos. Mira, aquí tiene Swift Magazine para la pistola, en esta casa de aquí. Justo ahí, a tu... Y hay munición para ti. Oye, igual... ¿Esta granja igual está mejor o no? La que estamos es la mejor, ¿no? Es más grande, ¿no? La otra tiene gasolina, tío. Sí, sí, es verdad. Nada más que por eso. Aunque están cerquitos, ¿no? Sí, están al lado. Aquí hay Civilian Bullets. Mira, aquí hay un Mosen de esos, o Mosin, o como se diga. ¿Qué? Civilian Bullets. Civilian Bullets. Pues no sé, igual lo usa el Mosin este que hay aquí. Y Swift Magazine, mira aquí, otra. A mí las que me interesan son Bookshot, la que usa este... Mira, otra semilla, de cabaje, que no sé qué será. ¿Y atrás? De cabaje. No tengo ni puta idea lo que es. Mira, aquí hay un coche amarillo. ¿Ah, por el coche amarillo? Mira, aquí hay un martillo y una palanca. Bueno, quien dice amarillo dice verde fosforescente, ¿eh? Bueno, sí. A ver, el martillo este es mejor melee que lo que tengo yo, me parece. ¿Tú qué melee tienes? El pico. Ah, pues toma, coge el martillo este. No, no, quédatelo, yo tengo, cojo la palanca. Creo que la palanca es mejor que el pico. Sí, yo creo que el pico será una mierda, porque es de craftear, no sé. O sea, hay de coger piedra. Este es el sitio de una mochila más grande. Sí, tío, a ver si te encontramos una de esas. Vamos por el coche. Te cojo el pico ese para ti, ¿vale? Que yo tengo sitio para que los dos tengamos pico. Llévate... Bueno, llévate el coche ese para allá. Yo me llevo este. Sí. Mira, ahí hay ciervos. Vamos a matarlo. ¿Dónde hay un ciervo? Aquí hay dos ciervos. ¿Lo has trincao? Hay tres, no. Le he dado, pero no se muestra. Corren como su puta madre. ¿Coño? Parece el rey Juan Carlos en África. Estás ahí pegando tiros a los animales. No se muere, tío. Pégale, pégale. Eso te hay que caer. Otra vez, mira. A ver, espérate. Yo con el... El... El rifle este. Se le puede poner mirilla a todo hasta el arco, ¿sabes? ¿Dónde están los putos estos? A ver. A ver, para que le voy a meter con el rifle. A ver, de la izquierda. Toma, chaval. Qué hostia la ha pegado. Ha muerto. Ha muerto. Yo lo veo corriendo. Ah, bueno. Entonces no está muerto. Mira, 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 mira. Tío, pero si le hemos... Toma. Lo he fulminado. Total, al final nos hemos llegado hasta la grava y no hemos cogido ni el coche ni la grava. Qué grava. Toma, ya que están al lado. Es casi lo mismo. ¿Te eso suelta algo? ¿Qué? ¿Veis? ¿Cómo? Sí, comida. Y piel. A la palasaca. Voy a por el coche, tío. Sí. Uff, yo estoy muriendo de sed ya mismo, ¿eh? Hay que buscar rápido. Tienes que ir 40. Hay que... Es que ya te digo, hay que hacer rapidísimo lo que te he dicho de la botella. Botella de agua y can y lata. Y ya tenemos agua infinita y ya solo hay que preocuparse de cocinar la comida. Y a partir de ahí pues ya estamos más sueltos para ir construyendo eso. Hay que hacer un campfire de eso, ¿no? Sí. Y bueno, ahora la cosa es también lotear unas chitas de estas de las que cortan los árboles. Esa es otra. Pero ya te digo, primero capa el agua y... Pues comer, podemos comer ahora las verduras del huerto. Pues entonces, ¿qué hacemos? Vamos a lotear, mira, Khan está aquí. No sé. Aquí hasta el 16 vamos a llenarlo de gasolina, ¿no? Vamos. Yo tengo... Hay que... Vamos, hay que dejarlo aquí al lado y ya está. ¿A un derrape? Sí. Ah, lol. Esto es huerca facilísimo, ¿eh? Esto parece muy bien. Es como de papel. Ya está, ya está. Que si no pegas la gasolina. Ahí. ¿Lo has visto? Es como que no te deja, ¿sabes? Como una zona de seguridad. Está el plasma, ¿no? Del media mar. El plasma. El puto vato de baseball que no quiere nadie. Esto está todo más limpio que... Suiz Magazine, encuentro un montón. Pues mira. Esta que yo llevo en la hostia y usa una cosa que se llama bonjour, bonjour clip. Bonjour clip. Bueno, va a meterle gas off a eso y a por agua, y a por... Quizá que no salga una acá, Andes. Sí, porque estoy ya al 45. Yo al 85, yo seguramente palme, pero vamos, coge las cosas. Hostia, yo tengo agua, botella de agua. No, pero es que hay que guardarla para... Pues si no la encontramos, coño, te vas a morir. Andes, toma. No, espérate, espérate, hombre, que todavía falta... Toma, anda, débitela. Ahora, como último recurso. Espérate que le he metido un poquito más. Tiene 50 o por ahí, ¿no? Ya, ¿no? 47, sí. Suficiente, ¿no? Ponte la radio. ¿A dónde vamos? Por aquí, o sea, a tu derecha. A la otra derecha, ahí. A la otra derecha. Yo por aquí creo que está la... Pasa de largo esto y a ver si nos metemos en la ciudad. Aquí está a la derecha, que es la... Sí, que es Charletown, que es la que yo estaba. Lo mismo no estaba ni ahí. Estoy más perdido que el barco de la ropa. Yo creo que está ahí, Charletown.